La dictadura de Ortega y Murillo desató una nueva ola de secuestros contra familiares de opositores en Nicaragua ejecutada en el contexto de las festividades patrias en el país. El pasado 13 de septiembre, la policía orteguista asaltó la casa del ciudadano Javier Alberto Álvarez Zamora, pero al no encontrarlo en su vivienda, los oficiales se llevaron arbitrariamente detenidas a su esposa e hija, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa secuestradas en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. Álvarez Zamora, de 68 años, había salido del país para solicitar protección internacional poco antes que la policía asaltara y secuestrara a sus parientes. Dulce Porras, exiliada política y dirigente de Unamos en Carazo, también denunció el secuestro de su hermano Freddy Martín Porras la noche de este jueves 15 de septiembre. El secuestro de Porras ocurre un día después que esa organización política denunció que la dictadura orteguista desató en las últimas dos semanas una embestida represiva contra esa organización política que incluye varios arrestos en el interior del país. Lo golpearon, golpearon a su esposa, golpearon a las niñas cuando se abrazaron a su papá y eso fue como a las seis de la tarde. Se lo llevaron, ahí es que está en nivel de desaparecido porque lo iban a llevar a la esposa de él, le dijeron que fuera a preguntar a la policía de Carazo, ahí en Ginotepe, porque ahí a esa estación lo iban a llevar. Ya fue y no le dieron ninguna información. El régimen Ortega y Murillo impidió el ingreso a su propio país a Francisco Omar Gutiérrez, abogado defensor de Monseñor Leonardo Urbina, párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro. Así lo reveló en su cuenta de Twitter el abogado y exfuncionario del Poder Judicial en el exilio, Yader Morazán. A través de un correo electrónico este jueves 15 de septiembre, la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua notificó a Gutiérrez que su entrada a Nicaragua no había sido autorizada y que no le sería permitido embarcar. Monseñor Leonardo Urbina es uno de los sacerdotes condenados por la dictadura en el marco de la reciente ola de persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua, a quien también el régimen le ha impedido tener acceso a un debido proceso y defensa privada. La nueva ley de bienes raíces, aprobada por la planadora sandinista en la Asamblea Nacional el pasado 13 de septiembre, pretende aumentar la recaudación de la Dirección General de Ingresos con el pretexto de satisfacer los requisitos dictados por el Grupo de Acción Financiera Internacional, opinan tres agentes económicos consultados por Confidencial. La nueva ley impone nuevos requisitos y cobros para poder operar en el sector, incluyendo pagos para obtener o renovar la licencia de corredor de bienes raíces, y el pago de un curso de 150 dólares para certificarse como agente inmobiliario. El gobierno de Nicaragua recaudó más de 125.600 millones de Córdobas entre enero de 2021 y marzo de 2022 y prevé mantener altas tasas de crecimiento de la recaudación tributaria en el resto del año. Lea los detalles en Confidencial.digital El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la noche de este jueves en el marco del aniversario de la independencia de Centroamérica, que buscará su reelección en las elecciones presidenciales de 2024, a pesar de que la constitución política salvadoreña lo prohíbe. Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. El anuncio de Bukele en cadena nacional de radio y televisión recibió fuertes críticas nacionales e internacionales en contra de su gobierno. El mandatario es el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña con la opción de buscar su reelección inmediata tras un cambio de criterio hecho por los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que sus aliados en el Congreso eligieron en un proceso ampliamente criticado. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos la más reciente edición especial de Confidencial Radio, donde analizamos la ola represiva de la dictadura, las declaraciones del Papa Francisco sobre Nicaragua y muchas otras noticias. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. ¡Gracias!